Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos peleemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboramos, oye Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te guarda Quiero que caiga una guasa Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey, pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren, pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no pegamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el juego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Ra-ra-ra-ro pa' la pared Octavos, dopamina, la industria inca. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua Tini, 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 mua Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale, confiesa Porque si me besas La ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Le, 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 le Le, le, le Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Es una loca Me manda videos a la zona mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la vaya a buscar Yeah, que la vaya a buscar Yeah Es una loca Me manda videos a la zona mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la vaya a buscar Yeah, que la vaya a buscar Me tira videos por Snap Pidiéndome que la vaya a buscar Que con él siempre termina mal Y que conmigo termina mujer Nena, no hay otra igual Mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la vaya a buscar Yeah, que la vaya a buscar Yeah, es una loca Me manda videos a la zona mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puedo esperar Yeah, que se muere por mí Que quiere esto conmigo que la vaya a buscar Que la vayas a buscar Hoy yo te meto un gol como agüero Contigo me voy a cuero Yo sé que ese culo vale dinero Pero pa' mí yo lo quiero Es loca con la marihuana y codeína Se pone bellaca y se me trepa encima Ella tiene todo lo que me domina Que rico chinga la pipi en Argentina Otra yo como no te lo va a hacer Otra como tú no vuelva a nacer Te rampa el toto y te lo manda hacer Se quito la ropa y se cae en tacones Le gusta chingarla afuera en los balcones Si se sale ella misma lo pone En la cama rebelde ella no me respeta Le pita un beso y me da a la combi completa ¿Qué? Chocha, culo, teta Chocha, culo, teta Se lo hice pa' probar Ahora pide pa' llevar No te vayas a enamorar Que yo no sé nada mal En cuanto una diosa Traga y se lo goza Toda una colosa La matura de este bueno se irá a Mendoza Es una loca Me manda a video alesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Es una loca Me manda a video alesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Tomo una pastillita loca Y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco Y ella me toca No quiero a otra Y no quiero a otra Ya la dueña del lugar Va a tumbármelo Si me pego atrás Me dice dámelo Me lo saco a la boca Pa' fumárselo Sabes que ahora Lo vamos a pasar mejor Estoy bajo su poder Ni yo sé que tomé Tomé No lo paré Mover Mover Creo que me enamoré Moré Yo no estoy pa' joder Y tú quieres mover Una madre Entre el niño Lo hice Soy loca Me manda a video alesna mientras se toca Me dice que si hoy le llego que no puede esperar Que se muere por mí Que quiere esto conmigo Que la vaya a buscar Que la vaya a buscar Me dice loca Se enloquece Si solo mira y no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate a la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Que su baby Tengo un doctorado en todo el sex ¿De dónde salió esa puta? ¿Quién es? Todos se preguntan si lo hago bien Yo les enseñé toda esa bicha a mover Págame, págame, págame Que este culo se lo merece Págame, págame, págame Si querés que esta noche me diga Que te enamoré De saber mover De que te enamoré Y con todos mis trucos Hacerte volver Me dice loca Se enloquece Si no me toca Que me pasa a buscar Y que no puede aguantar Y que lo voy a matar Que lo bate a la cama Lo agarre del cuello Y no puede respirar Que suena loca Si, muy buena noche Mi nombre es Carlos Morales Desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien Y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir Dice paso, ey Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso, ey Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Ni aunque me tire en el ramo me callo Por eso Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y limón en un vaso O tequila pa' que olvide ese payaso, ey Dembo, pa' que le denbo Donde están las baby Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla Taba jodando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo, baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo, no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' que le denbo Donde están las baby Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla Taba jodando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Hey, DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche, pero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose ¿Cómo es que viene? Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la lusa se la quita A veces con la amiga poniendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la que le denbo ¿Dónde está la baby? Por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche Donde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso sal y porrea Dímelo a plau Yo cerebro John el Deep El Blocker El Blocker El Blocker Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.